Hoy en Prospect Line vamos a conocer un poco de la vida y de la trayectoria de un prospecto de los Dyers de Los Ángeles y de los Águilas de Mexicali, el lanzador Yamir Castillo. Mi nombre es Yamir Alonso Castillo Ríos, tengo 21 años y nací el 18 de agosto de 1999 en Minatitlán, Veracruz. Minatitlán, Veracruz, muchos béisbolistas de ahí en Minatitlán, Veracruz, es un estado de mucho, mucho béisbol, mucho pelotero profesional. ¿Cómo es esa relación Yamir Castillo, Minatitlán, béisbol? ¿Cómo llega el béisbol por primera vez a Yamir Castillo? Pues fíjate que fue una batalla entre mis padres, en que no saber qué deporte me querían meter, ¿no? Tenías que hacer un deporte, pero no sabían cuál. Jugué fútbol, jugué karate, pero nunca se me dio, o sea, fue el béisbol como el que me, que vieron como que le ponía más interés. Sí. Y ahí fue como que el, mi hermano jugó también, un primo, mis tíos jugaban béisbol, y era como que otra vez seguir esa, esa costumbre. Eh, ¿por qué el béisbol también puede ser porque en ese entonces te tocaron a ti los petroleros de Minatitlán? Me tocaba a tu petroleros, sí, en dos mil, dos mil diez, iba a verlo, me recuerdo mucho de mi hermano, de mi tío, me recuerdo mucho de Tato, de Bellacetín, de Ameida. ¿Cómo ha sido el paso de Yamil Castillo, ese proceso, que para muchos es corto, otros es largo, del béisbol infantil, juvenil, representando a tu municipio y a tu estado? Pues fíjate que siempre, desde chiquito, pues sí salí seleccionado, muchas veces, junto con mi hermano, de que todos los años saqué al Nacional, de que al Nacional a Sinaloa, Puebla, cosas así. Sí, y me tocó ir a las limpiadas en el 2011, 2013, y en el 2015 ya no pude ir porque, pues fue cuando estaba por la firma y eso, y ya fue que ya no se me dio, ¿no? Pero sí, de niño, pues sí me tocó jugar varios años con Mina, con Veracruz, y de hecho estuve preseleccionado para una selección nacional, pero pues, pues, casas, una lesión, ya fue que no se me dio, no se me dio ir. Pero sí, desde chiquito siempre se me dio como que, igual el apoyo de mis padres, ¿no? Fue esencial, porque sin ellos no se hubiera podido hacer nada. Ahora, ¿cómo llega Yamil Castillo al béisbol profesional? ¿Quién se te acerca? ¿En qué momento te diste cuenta? Caray, estoy a un paso ya de firmar un equipo profesional. Pues, desde los 9 a 11 años fue que tuve como que esa fijación, ¿no? De querer firmar, de que tenía el sueño, idea de firmar grandes ligas. Y hay un entrenador dominicano, ahí en Midland, se llama Raúl Hernández, que fue como que él siempre me dio como que el impulso, ¿no? Siempre las prácticas de él eran diferentes a las de todos, y yo creo que él fue como que me dio el extra para poder lograr lo que quiero. Y fue en 2015, cuando en un tryout ahí en Mina, llegó Raúl Ortega, el descaro de Yucatán. Y me firmó, a mí y mi hermano. Mi hermano, pues no, no pudo seguir. Fue que le dieron como que el corte. Y ya fue que en 2015 yo fui a la academia, con Leones en Monterrey. Yamil, has hecho pretemporada con Leones de Yucatán, la organización a la cual le perteneces en verano. Pero también te llega una buena noticia. Un equipo, una organización del mismo de grandes ligas, está tras la firma, o ha llamado la atención, Yamil Castillo, de esta organización. ¿Cómo se dio también esa situación? Pues fue en 2017, en los Juegos de Pretemporada, ¿no? Estábamos jugando contra Tigres, me acuerdo. Y pues yo tenía 17 años en ese tiempo. Y me tocó de que picharle a... No me acuerdo de qué batidora sea, la verdad. Pero me fue muy bien ese día, fue de que tres ponches o dos ponches y una rola, me vi bien. Y tiré bien, o sea, y fue que cuando salió el partido, me dice Santos Hernández, el pitching coach, me dijo que, oye, ahí estaba, le doy, ¿no te diste cuenta? Y dije, no, no, y nunca me di cuenta. Y fue que pasó la pretemporada, se acabó, me mandan a la academia otra vez. Y al mes me hablan de que... Me llega una llamada de Estados Unidos, y diciéndome que ya estaba cerrado, que felicidades. Muy bien. Y fue, pues, algo, pues, muy feliz, ¿no? Para mí, para mi familia. Ah, 2017. ¿Cuándo se te da, no sé, creo yo, estoy asociando ese mismo año, no sé si fue después, tú me dirás ahorita, también cuando te llega la noticia de que perteneces a Ángelas de Mexicali? ¿Qué año fue? Sí, 2017. Sí, ¿verdad? Pero, sí, en el draft de julio de 2017 fue que salí con Águilas de Mexicali. Y sinceramente no estaba pendiente de eso, porque siempre me ponía como que nervioso checar el día. Y que no salía, y no salía, ya de como que me desanimaba, y ya fue que ese año fue que dije, no, pues, no voy a poner atención a eso. Y acabando el partido en la academia, fue que hay un chavo que estaba pendiente de eso, ¿no? Que te dice felicidades. Y yo, ¿de qué? No, de que saliste con Águilas, y ya todo el mundo, de que felicidades, felicidades, y ya fue como que un día feliz para mí, ¿no? Me acuerdo de eso. Oye, Yamil, entonces, ¿qué decir que te han llegado estas firmas importantes? Podemos decirlo en el momento menos esperado, ¿no? O sea, no te dabas cuenta que había un scout de los Dyer, y llegaste y tuviste una de tus mejores salidas. Y también, sin buscarlo directamente o sin estar al pendiente, Águilas de Mexicali te toman el draft. Sí, 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 fue, pues, pues, no estaba tan presionado en ver si se me daba, sino que solo trabajaba, trabajaba, y que pase lo que Dios diga. Y pues, Yamil Castillo es un muchacho que promete mucho, tiene muchas cualidades, con un brazo súper potente, esperando ahorita que en su recuperación él pueda ayudarnos a nosotros aquí en el equipo, pues, esperamos de él que venga con una muy buena recuperación. De Yamil Castillo, ¿cuáles son las fortalezas de Yamil Castillo? Sí, ya hablamos ahorita de tus picheos, pero, eso, alguien que le gusta trabajar, es, ¿cómo es Yamil Castillo como persona? Pues, me considero alguien que, le gusta, el proceso, el trabajo, ¿no? que está como que enamorado del trabajar, del querer ser mejor, el querer buscar más para poder, como para poder tener más éxito, ¿no? Sí. Y, pues sí, me considero una persona que trabaja mucho, que, que es enfocado con lo suyo cuando debe ser, y que igual es buen compañero fuera del terreno. Muy bien, amigos de Águilas de Mexicali, ahí conocimos un poco de la vida de Yamil Alonso Castillo Ríos, en nuestro segmento de Prospect Line. A ver, sí, Bueno, bueno. Sí, quién es eso? Sí, Gracias.